En Conejo y Chilanga, pregúntale al abogado J.D. García, en Conejo y Chilanga, en Conejo y Chilanga, Conejo y Chilanga en las mañanas de la seta. De Austin y para Austin, local y en vivo. Ya estamos conectados hasta los estudios de radio del abogado J.A. García, abogado de migración, que está listo para contestar tus preguntas a través de las setalíneas. 512-481-1071 y a través del whatsappazo 512-982-8618 en este Super Tuesday. ¡Super Martes! Hoy es Super Martes y las primarias que definirán el panorama político. Abogado, cuéntanos un poquito, infórmenos, ilústrenos de qué se trata el Super Martes, sobre qué es lo importante. Sí, buenos días Conejo y Chilanga. Así es, hoy es el Super Martes, Super Tuesday. Tenemos elecciones de primaria en 14 estados. Por ejemplo, tenemos elecciones aquí en Texas, California, y van a ser 14 estados a nivel nacional para nombrar el candidato, ya sea demócrata o el republicano, Donald Trump. También otros, por ejemplo, para el senador federal, quién se va a encontrar, quién se va a enfrentar a John Cornyn aquí en Texas. Son muchos candidatos, pero principalmente, claro, para presidente, ya cuatro estados tuvieron sus elecciones de primaria. Ahora son 14 más. Después de hoy faltan 32 estados. Y al fin de todo esto, vamos a ver si uno de los candidatos tiene suficientes, que le llaman delegados, para ganar la mayoría, para ganar el nombramiento demócrata, para enfrentarse a Trump. Si ninguno de los candidatos que quieran tiene la mayoría, entonces procedemos a la convención nacional para ver si uno de ellos puede negociar con alguno de los demás, para que le den sus delegados, para ganar el nombramiento. Es muy importante que salgan a votar. Tenemos muchos candidatos todavía para presidente en la elección de primaria demócrata. Todavía aparece en la boleta Julián Castro, por ejemplo. ¿Todavía? Todavía está, porque ya se había imprimido la boleta cuando él anunció que se iba a retirar. Así que aparecen todos estos candidatos si tú vas a votar. Pero quedan nomás cuatro. Ya los demás se retiraron. Quedan nomás Bernie Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warren y Mike Bloomberg. Esta semana se retiró la señora senadora Amy Klobuchar, el exalcalde Pete Buttigieg y también el billonario Steyer. Así que quedan nomás cuatro. Aparecen, no sé, como unos doce en la boleta, pero tú escoge a ver quién quieres que sea el candidato demócrata contra Donald Trump. También tenemos candidatos o elecciones de primaria para senador federal, quizás senador estatal, representante estatal, comisionado, jueces, también de las diferentes cortes. Es una elección muy importante porque después de hoy sabemos, por ejemplo, aquí en Texas, quién es el candidato demócrata que se va a enfrentar al republicano en noviembre. Así que hoy es el día de la votación. Así es que hay que invitar a abogados a toda la raza para que los que tienen la oportunidad de ejercer su voto, que lo hagan, ¿no? Es muy importante. Así es, así es. Vamos a ver si al final de cuentas Bernie Sanders va a ser el candidato demócrata contra Trump o quizás Joe Biden o a lo mejor es alguien diferente. Pero esos son los dos principales. Abogado, a ojo de buen cubero, ¿cree que la pelea reñida bien, bien, bien está entre Bernie Sanders y el ex vicepresidente Biden? Así es, sí. Sí, Joe Biden tiene más delegados porque ganó la primaria en Carolina del Sur, pero Bernie tiene, ha ganado más votos. Ajá. Así que apenas estamos empezando el proceso para elegir al candidato demócrata quien se va a enfrentar a Donald Trump. Y Donald Trump ya está recaudando millones de dólares para su campaña. Ya tiene más de 200 millones de dólares y se espera que va a recaudar mucho, mucho más. Claro. Pero todo esto se va a finalizar en la elección general de noviembre cuando vamos a elegir un presidente, ya sea Donald Trump otros cuatro años o un presidente nuevo. Oiga, abogado, ya hablando en otro panorama, independientemente de quién pudiera ser del lado demócrata, el candidato elegido por el lado demócrata, ¿usted cree que, qué posibilidad más bien, usted cree que hay para que pueda ser Donald Trump reelegido? Si ocurre lo mismo este año que ocurrió hace cuatro años, cuando los que apoyaban a Bernie Sanders se sintieron traicionados en la convención y cuando Clinton salió como el candidato demócrata, muchos de los que estaban apoyando a Bernie Sanders no votaron en noviembre. Se quedaron en casa con protesta y así es como Trump ganó para presidente. La pregunta para este año sería si los que apoyan al candidato que pierde, ya sea Joe Biden o los de Bernie Sanders, si van a apoyar al candidato demócrata que sale como el candidato contra Trump. Así que es importante no solamente ganar esta campaña, este nombramiento, pero también ganar el apoyo de los otros candidatos y sus seguidores. Es muy importante que los demócratas se puedan unir contra Donald Trump. O si quedan divididos y se quedan enojados y mejor no votan, entonces así va a ganar Donald Trump. Más exactamente, no, porque ahí sí, no sé si es como en México, verdad, pero allá las personas que no votaron se las ponen al ganador. ¡Wow! Al que lleva, no, en serio, en serio. Sí, sí, sí. Abogado, ¿y qué tan importante es el voto latino? Porque muchos estaban diciendo, no, pues es que ya todo está arreglado y nosotros los latinos ni nos pelan. ¿Es importante el voto latino? Es muy importante y eso lo vimos en la elección en Nevada, donde los latinos representan 30% de los habitantes en Nevada y los afroamericanos menos de 10%. Ganó Bernie Sanders y los resultados indican que ganó porque recibió mucho apoyo del votante latino. ¡Wow! Así que él prometía, por ejemplo, no solamente cuidado de salud, Medicare para todos, pero también incrementar el sueldo mínimo a nivel nacional de 7 dólares, creo que 7.25 por hora, a 15 dólares por hora. Ok, así que eso era muy importante, ofrecer asistencia para los que quieren estudiar en la universidad. Eso bien. Eso es muy importante también para los latinos. Claro. Joe Biden prometió nomás continuar con Obamacare, quizás mejorarlo un poco. Y el voto se fue con Bernie Sanders y se reconoció que Bernie Sanders ganó el estado de Nevada gracias al voto latino. ¡Wow! Así es que hay que salir a votar, hoy es súper martes, ya lo dijo el abogado J. García, abogado de inmigración, hay que hacer nuestra voz que se oiga en el Congreso. Abogado.